Muy buenos días jóvenes, ¿cómo están jóvenes? Bueno pues espero que esté muy bien, hoy vamos a continuar con nuestra clase de hoy Hoy vamos a resolver los ejercicios de relación de tiempo Y a partir del mes de marzo vamos a resolver los ejercicios de razones y proporciones Ejercicios de regla de tres simple y regla compuesta Bueno pues como les ando diciendo, este ejercicio pertenece a relación de tiempo Estos son ejercicios de relación de tiempo Y para poder responder a estos ejercicios nosotros tenemos que conocer esta fórmula que está ahí Pero ustedes me dirán el día del examen, no voy a estar haciendo todavía fórmula Pues no, pero para ese día, para el día del examen ustedes ya tienen que saber Esta fórmula tiene que estar en su mente Porque en el día del examen ustedes aquí van a colocar por ejemplo anteayer Aquí pueden colocar anteayer, a ver, menos 2, a menos 2 Antier es menos 2, a ver mañana es más 1 No veo más 1, de hace 3 días, menos 3 Menos 3 de pasado mañana, más 2 Que dicen, fue febes, no ves, entonces te que es dato Ustedes pueden responder de esa manera también Pero como hoy, hoy vamos a desarrollar con calma para que ustedes puedan entender Ya A ver, vayamos, ya Lo primero que tenemos que hacer, siempre les he dicho En este tipo de ejercicios es buscar los datos Y buscamos los datos, luego Bajamos aquí a la fórmula Y buscamos a cuál pertenece Y así colocamos su Su equivalente, no ves, el número Ya Bueno, pues aquí vamos a empezar A ver qué dice Qué dice nuestra pregunta A ver, si el anteayer, no ves, aquí tenemos el primer Dato, no ves, entonces aquí tenemos el anteayer Aquí tenemos el anteayer Y el anteayer equivale a Menos 2 Qué más dice De mañana, de mañana, de mañana Y mañana equivale a Más 1 A ver, anteayer, menos 2 Mañana, más 1 Está correcto, no? De hace 3 días, aquí colocamos Menos 3 Ya Porque hace 3 días quiere decir que hay que Retroceder Hay que regresar Y cuando regresamos es menos Ya De hace 3 días A ver, qué más dice De pasado mañana Aquí tenemos pasado Pasado mañana Y pasado mañana equivale a Más Más 2 Más 2 Todo eso Todo esto Nos dice que fue Fe 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 Van a disculpar Jóvenes Ya A ver, a ver, a ver Eso es el dato De nuestra pregunta Ahora aquí ustedes pueden ya Resolver O si no Hacen La pregunta igual Entonces aquí nosotros vamos a resolver este dato Vamos a simplificar Ya Aquí, a ver Muchos me preguntan Qué es lo que hace aquí Aquí solamente Sumar y testar Por ejemplo aquí tenemos Menos 2 más 1 Después menos 3 Y más 2 Ya Vamos a trabajar con simplificación Aquí podemos simplificar El menos 2 Simplicamos con Más 2 Porque Menos 2 más 2 Se ve Y aquí tenemos Más 1 Menos 3 Y va a quedar Menos Cuánto queda Cuánto queda Queda menos Va a quedar el menos 2 ¿No ves? Porque Más 3 Más 1 Menos 3 Es Menos 2 ¿Ya? Y menos 2 Dice que F F ¿No ves? Menos 2 F F Menos 2 F F ¿Ya? Ahora ya sabemos Que Este Menos 2 Es jueves ¿Ya? El anteayer Es jueves Si Anteayer Es jueves ¿Qué día Es el hoy? ¿Ya? Aquí colocamos Por ejemplo Pueden colocar Aquí Jueves Pueden colocar Ya tenemos jueves ¿No? Ya entonces Si ya tenemos Resuelto Este Dato ¿No? Entonces este dato Nos dice que El anteayer Fue 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 ¿Ya? Ahora nos falta Resolver La pregunta ¿Qué día de la semana Será El subsiguiente día? ¿Ya? A ver Vamos a resolver esto Con color Negro Ya A ver Dice ¿Qué día de la semana Será? Aquí tenemos Nuestra incógnita ¿Ya? Porque dice ¿Qué día de la semana Será? Será Ahí tenemos Nuestra incógnita Aquí colocamos Igual ¿Ya? Dice El subsiguiente A ver El subsiguiente ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Sí Muy bien Ya Dice Más dos Subsiguiente Más dos Aquí colocamos Más Dos A ver ¿Qué más dice? El subsiguiente día Del día que antecede A ver ¿A cuánto equivale? Antecede Equivale Equivale a Menos uno Menos uno A ver ¿Qué me dice? Al posterior día Aquí tenemos Posterior Es más uno Más uno ¿Qué más dice? Posterior día De hoy A ver De De Hoy Día de hoy ¿Y qué día es el hoy? A ver ¿Qué día es el hoy, jóvenes? Si Anteayer es jueves ¿Qué día es el hoy? Ya Aquí tenemos jueves Entonces El ayer sería Viernes El hoy sería Sábado ¿No ves? El hoy sería sábado Entonces de hoy De hoy Sábado Colocamos De hoy De hoy De hoy Sábado Ya Bueno pues Entonces Entonces como ya tenemos Los datos De la pregunta El siguiente paso Que hacemos Es resolver Resolver Hacemos resolver A ver Bueno aquí tenemos Menos uno Más uno Se lo mandamos al tacho Y aquí Igual Se lo mandamos al tacho ¿No ves? Y nos Y nos queda ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? A ver Participen Participen Nos queda X igual Igual Más X igual ¿Cuánto es X igual? X igual Es Más 2 X igual 2 Entonces Nuestro día Incógnita El día que busca Es más 2 Aquí colocamos ¿No ves? Entonces aquí está El día Incógnito ¿Ya? ¿Y qué día cae? A ver A ver Jueves Viernes Sábado Aquí cae Domingo Y aquí cae Lunes ¿No ves? Aquí cae Lunes Aquí cae lunes Entonces El día que buscamos Es más 2 Y más 2 Es lunes Y nuestra alternativa Cosecta Es El inciso E Ya así se resuelve Este ejercicio Bueno jóvenes Si tienen duda Ustedes ya saben Tienen que consultar Ya Ahora si ustedes no me consultan ¿Cómo yo voy a saber Si están entendiendo o no? ¿No ven? Pero este Tenemos 3 clases más De relación de tiempo Y en las 3 clases Vamos a ir resolviendo Los ejercicios Bueno jóvenes Muchas gracias Por su participación Y Por el respeto Que han demostrado Hacia la clase Gracias